¡Suscríbete! El calor humano, una bienvenida y los mejores productos, usted los encuentra en Carnicería El Chirriche. Verano sinfónico cautivó a todos en la villa. Con la presencia de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Grupo Musical Mal País, cientos de personas de toda parte se hicieron presentes en el anfiteatro Villa, en Ciudad Colón. Al aire libre, con una hermosa luna y una tarima a más no poder, se vivió una tarde de domingo inolvidable con todos los presentes. La actividad es organizada por el Ministerio de Cultura y fue parte de una serie de conciertos por algunas ciudades del país, denominada Verano Sinfónico. Se puede ver la majestuosidad de este evento y de lo que disfrutaron los presentes con estos grupos que enloquecieron a todos. Sin duda, actividades como estas demuestran la cultura y la máxima expresión del arte musical digna de disfrutar. No sigo pensando cosas malas y me llevo a brancos así de nuevo. No sigo pensando cosas malas y me llevo a brancas, ¡Gracias! ¡Gracias!